No me eché la meta, es que mire, me escapé, escapé, écheme la meta, suelta, 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 mire, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No puedo ahorita, estoy ocupado, estoy en una sesión, disculpe. ¿Está en una sesión? Ah, va. Disculpe, ayúdame, ¿dónde va a ir? Ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Escúate, ayúdame a quitarme las esposas que me escapé, ayúdame, ayúdame, vení, vení, ayúdame, no te corras. Ayúdame, ayúdame, no me eches la mano de quitarme las esposas. Acheme la mano, te voy a dar miedo, se ve que no mire que la policía está, allá están, fueron quienes me agarran, me les corrí. Quitámelas, quitámelas, quitámelas. ¿Con qué te las quito? Eh, con, ¿no tienes ahí algo para que me las quites? Búscate ahí disimuladamente algo, quítame, pero me tapo para que no me, miren. Eh, quítamelas. Quitámelas, 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 así. Ahí, 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 ahí. ¿Cómo se quitan estas, así, rápido? Múvemelas. No tengo nada nunca sacándola de ahí. ¿Con la uña? Con la uña, ahí está. Así es. Ahí, 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 ahí se va a desafar, por ahí, 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 ahí. Yo digo que ahí, sí, ahí. Dale, duro, 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 duro. Sí, ahí. Mirá, esta casi sale ya, sí. ¿Cómo están los policías? Buena onda vos. No, voy por ahí mejor. Vení, hace un favorcito. Regalame un saludito para la cámara que te da, mirá. Esa es una broma, mirá, mirá, con cariño, un programa de televisión de aquí de Guatemala, ¿no? A saludarme. El amigo es de Honduras, mirá, un saludito para Honduras. Ayúdenme a quitarme a las esposas. Ayúdenme a quitarme a las esposas, es que me acabo de escapar de la unidad. Quítenmela, solo, 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 muémanse. Solo, ayúdenme, quítenme, no, 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 no. Ayúdenme a quitarme a los hombres, el otro lado. Él me la quita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!